¿Qué me hago yo, por cierto? ¿Me hago un robo de vida? ¿Me hago un devorers? ¿Hemos jugado nada de la beta? ¿Algún consejo para enfrentar más a los de consola? Tengo miedo ya que sus básicos son exóticos e inesperados. Los de consola son muy buenos players. No, y ahora... O sea, ahora sin coña. Ahora sin coña, ¿eh? Lo poco que hemos jugado, los de consola que hemos visto... A ver, a ver... Algún reventado hay, ¿vale? Algún reventado hay. Pero... Nos han sido buenos players, ¿eh? Nos han sido buenos players. Vamos a intentar a ver qué hace el Poseidón. Que creo que se ha subido el 2, ¿no? A nivel 3. Un poco raro, la verdad. Espero que no venga a tirarnos un Kraken. Vale, bien. Ok. La verdad que... Si este matcha fuera en Conquest, sería un matcha muy ganador para Belona. Pero teniendo en cuenta que duele el Poseidón, Sarcer, Defensa... Mucha Mumen Speed y tal... Creo que vamos a perder por el simple hecho de que... No vamos a poder matarlo en ningún momento, tío. O sea... Yo me hago Golden Blade ahora. Me hago el Kusari. Luego me hago un Fatalis. Toxic. Porque se está haciendo el... Se está haciendo el... El Bancroft. Joder. Crea el buffo. Nos la ha robado ahí bien nuestro compañero. Ya, estamos de tiempo que no juego a este personaje, ¿eh? Me siento un poco extraño. Me siento un poco extraño. Pero quito un montón, ¿eh? Inexperado totalmente, ¿eh? Este daño. Practicando la Belona. A veces Warriors. Eso es lo que estamos haciendo. Mi estimado... Viewer. Esta mierda nada toco más. Que no me gusta. Prefiero jugar a Materasu que a Belona. Sinceramente. Quería decir personaje... Dios. Vale. No vamos a hacer ningún comentario... Acerca de esa ulti. Si pillamos al pose... A ver, se ha caído a quedar. Bueno. Ulti por última. Bitch. No, está mal. ¿Tenemos al pose detrás o algo? Ah, no. A ver si puedo baquear antes de que salga el red. Hombre, se estará haciéndole el blue, I guess. ¿Ya jugaste Castle con Robiever? No. Si no había nadie. ¿Qué es esto? Berserker. Mmm... Curioso. Me he puesto a hacer a veces Warriors. Voy a hacer a veces Warriors. Vamos a hacer a ver qué lo que... Voy a hacer a veces Warriors. La semana tengamos Coulons. Bien, bien. Buenas plays. Buenas plays por nuestra parte, chavales. Buenas plays. A lo mejor para ti no perece responder a esto, pero ¿cuál fue el motivo de tu ban? Eh... Nosotros no somos esa persona. Así que no nos preocupamos por el pasado ya. Estamos full reformed. Vamos a hacernos una Toxic. Vamos a hacernos una Toxic. ¡El diablo! ¡Gucci con esos 25! Yo creo que debería hacer que las subregaladas en masa se escuchasen solo una vez. En vez de que se escuchen las 25 cada vez, ¿sabes? ¡Gucci con esos 25 regalos, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que nuestro amigo Poción no se ha enterado todavía que le puedo saltar la... la ulti. Así que mientras tanto vamos a aprovechar el bug. Un placer volver a verte en el Smash. Muchas gracias, hermano. Es verdad, tío. ¡Ay! Creo que me lo voy a dejar y luego me hago otra defensa que hay daño, que sé. Porque si no... Voy a perder mucha pasta, tío. Julio, Julio, no, no puedo. No, 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 no. Ahí va a estar igual si de momento no. Ahora le voy a preguntar. Ahora te voy a preguntar. No, 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 no. No, 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 no. Julio, Julio, no, 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 no. Joder, ¿cómo siguen? ¿No las subs? Dios. Me va a quedar aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, loco. Vi en Instagram que estaba con cosita de la boda. Eh... Sí. Me dijo que... Perdón. Tenía que catar el... Tenía que catar el... El menú o no sé qué. Tenía rápido y casuals. Eh... Uf. Vale. A ver si no, no cocea mucho. A ver si puedo buchear ahora. Un poquillo. ¿Cómo que uf? Joder. Ya me eché una, eh. Y me fui. Y no precisamente porque no quisiera jugar. A ver si no fuimos a hacer el fire. Aprovechando el red. Un poquillo. Oye. Como venga con Kraken, cagué, la verdad. Es imposible. Es imposible, loco. Bueno. Hostia, la que me he zumbado yo es a la Junwei, tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, loco. Hostia, la que me he zumbado yo es a la Junwei, tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te apagas! ¡Vamos! ¡Generación! ¡Vamos! Joder, el Demonic me quita mucho, ¿eh? ¿Se puede blinquear ahora o algo? ¡Vamos! 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 Me ha echado raro, pero es que el pavo se ha hecho básicos. Creo que no es lo más inteligente, la verdad. Joder, no quito nada, tío. Dejen trabajar, dejen trabajar. Dejen trabajar. Hacenme el segundo activo, la verdad. Un shell, quizá. Diablo, no vuelvo a decir esa palabra nunca. Perdón, perdón. ¡Lástima, lástima! Eh... Vale. Buena play, buena plays. No, 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 no. Mmm... Fataliz. No sé si este no me... ¿Qué me hago, Miguel? ¿Un horrífico o qué? ¿Horrífico? ¿Sí? Y Chaibal es la Toxic, tío. Ya no hay Chaibal. Ahí son las cosas. ¿Qué me ha tirado después del Stump? ¿Se ha tirado solo? O sea, se lo quería tirar en la piscina y luego me ha estuneado y se ha tirado solo. Oye, mala suerte. Tengo, me pasa todo a mí. La verdad que ir... Hasta que espiga ante una melona, no sé, igual no es lo mejor, ¿eh? Llámame, loco. ¡Bien, nos llamó la kill y la victoria! Tercera victoria consecutiva Road to Perfect A BC Warriors Cositas Cositas Genial y fabuloso